Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tomaré la decisión Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de nosotros Nunca nos deja solo Nunca nos desampara Él prometió que estaría con nosotros Todos los días hasta el fin Le muerdo tus manos al cielo Y dile gracias Señor Gracias Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí 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 Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Y fueron muchos valles Sin seguridad Los que crucé Fueron muchos días De tanto dudar Pero al fin llegué Y entendí Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus lados para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor No, no Ni dentro de sus lados me encontrará yo Y fueron muchas veces Que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días De tanto dudar Pero al fin llegué Y entendí Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Entre sus planes para hoy Me encontré Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Que para esto lo he llegado Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Entre sus blancos para hoy Entre sus blancos para hoy Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Él es fiel Amén Él es fiel Amén Causarme heridas Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Tienes la vida toda Al final será En tu cm3 Que en la vida todo En tuitals Amén Y que al final será En tuhiro Amén En tu al final será Y que al final será Y que al final será Descansa en mi confianza Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas de aquellas mujeres Que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Porque se crece un Dios fiel Porque se crece un Dios fiel Sí, Señor Oh, 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 oh Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Sí, Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa en mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa en mi confianza sobre ti 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 Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar en tu presencia Necesito estar contigo Necesito estar contigo Necesito adorar Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Necesito adorar 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 Yo quiero estar contigo Dios, necesito adorar, dame de fe de tu manantial. Dame de bebé, necesito más. Dame de bebé, de tu manantial. Dame de bebé, necesito más. Dame de bebé, de tu manantial. Dame de bebé. Dame de bebé, necesito más. Dame de bebé, de tu manantial. Dame de bebé, necesito más. Dame de bebé. Dame de bebé, necesito más. Dame de bebé. Dame de bebé. Dame de bebé. El amor se enfrió, creció el odio. Y te aprisionó, sin dar ni un aviso. Escucha iglesia. Dios nunca se olvidó de ti, con su poder hoy te levantará Todo lo que Él te prometió, se cumplirá Si la tribulación de Meludo, con certeza Dios no es culpable Como antes, siempre estuvo a tu lado Dios está contigo, hoy Él se está moviendo, nada lo detendrá Cuando Él está al frente, la victoria tú tendrás Solo pedir conmigo, que está garantizado Dios está contigo, el Dios de lo imposible, victoria te dará Que aunque la sepultura, Él te hará resucitar Declaralo con fe, Dios está contigo Dios nunca se olvidó de ti, con su poder hoy te levantará Todo lo que Él te prometió, se cumplirá Si la tribulación de Meludo, con certeza Dios no es culpable Como antes, siempre estuvo a tu lado Dios está contigo Hoy Él se está moviendo, nada lo detendrá Hoy Él se está moviendo, nada lo detendrá Cuando Él está al frente, la victoria tú tendrás Solo pedir conmigo, que está garantizado Dios está contigo, el Dios de lo imposible, victoria te dará Que aunque la sepultura, Él te hará resucitar Declaralo con fe Dios está contigo, hoy Él se está moviendo, nada lo detendrá Cuando Él está al frente, la victoria tú tendrás Solo pedir conmigo, solo pedir con fe Solo pedir con fe, está garantizado Dios está contigo, el Dios de lo imposible, victoria te dará Que aunque la sepultura, Él te hará resucitar De claramente, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible Cuando vienen listos para lo que Dios tiene, buenas noches Como no se pueden decir ¿Están listos? Muy bien Aquí conmigo Contigo quiero caminar En cada paso que yo voy, quiero seguir tu dirección Y tus palabras en mi mapa cuando vengo Quiero vivir tiempo y de cerca Y respirar tu pureza Ensegurar mi corazón Y conocer que es tu hijo sol Y ver estarlo en tu presencia Y no sentir jamás ausencia Estar confiando en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día A ver aquí arriba Contigo quiero caminar Y junto a ti siempre habitar Y junto a ti siempre habitar En el estar en el calor de tu regreso Y en tu corazón Y en tus palabras y tu voz Y en mi copas mi dirección Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Y en tu corazón Y insight Yo quiero vivir tiempo y de cerca Y respirar tu pureza Y asegurar mi corazón, que todo sé que tu hijo soy Y delegarlo en tu presencia, puedo sentir jamás tu esencia Y estar confiado en tu amor, y no vivir más en temor Dejando lo que en mente diría, estar contigo cada día Y asegurar mi corazón, que todo sé que tu hijo soy Y delegarlo en tu presencia, puedo sentir jamás tu esencia Y estar confiado en tu amor, y no vivir más en temor Dejando lo que en mente diría, estar contigo cada día Ahora aquí arriba Mi corazón está completo contigo, me ha estado mi vida servido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré de alguna manera, te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu amor me cumplirá Siempre, siempre estarás, de la mano tú siempre me llevarás No me dejarás, no me dejarás No me dejarás, conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo, te has dado mi vida servido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré de alguna manera, te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu amor me cumplirá Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás No me dejarás, conmigo tú estarás Si estás conmigo, yo no veo tener de nada Enmigo tú estarás, de la mano tú me llevarás Confiado viviré, en tu paz descansaré Dime siempre Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu amor me cubrirás Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Yo, siempre estarás, conmigo tú estarás, conmigo tú estarás Un abrazo más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? A ver si se acuerdan Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irme No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en algún momento te perdona Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo es un nido y ensacretado Llevé todas tus papas sobre mi costal Para darte la vida tan bien como el verano Hoy surga entre golas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se llama tu mente Y dices que me amas A veces por las noches vengo y te despierta Pero ya no te importa hablarme conmigo Te pasas todo el tiempo hablando cosas malas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que me brilla Sabes más de lo que es que de mi palabra Que en el vaso usarte, que muestres mi gloria Llenarte de unción, que remose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando comenzabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas a punto, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Feliz kannstlia de llorar por mí El desperdicio, fortunately, a llorar por mí El desperdicio, buses en cercano de llorar No, 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 no Dale fuerte ese aplauso Tú que reinas en los cielos Y habitas en la tierra Tu reino se ha establecido En medio de este lugar No, 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 no No, 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 no Tú que reinas en los cielos Y habitas en la tierra Tu reino se ha establecido En medio de este lugar Te sientes Te sientes Lo que haces en el cielo Hasta aquí Te sientes Te sientes Lo que haces en el cielo Hazlo aquí Lo que haces en el cielo hazlo aquí Lo que haces, lo que haces en el cielo hazlo aquí 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 No can't exist en el cielo Hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí Me sienten Me sienten Me sienten Lo que haces en el cielo hazlo aquí Me sienten Me sienten Me sienten Lo que haces en el cielo hazlo aquí Lo que haces en el cielo hazlo aquí Lo que haces en el cielo hazlo aquí 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 Me sienten Me sienten Me sienten Me sienten Me sienten Lo que haces en el cielo hazlo aquí Lo que haces en el cielo hazlo aquí Lo que haces en el cielo hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí Hazlo aquí Una vez más conmigo desciende. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo hazlo a mí. Desciende. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo hazlo a mí. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo hazlo a mí. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo hazlo a mí. Desciende, desciende, lo que haces en el cielo hazlo a mí. Lo que haces, lo que haces en el cielo hazlo a mí. 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 El tiempo llegó, es hora de cantar. Escucha. Un canto nuevo de adoración a Dios. Es tiempo de abundancia, es tiempo de tu cosecha. Escucha, iglesia. La recompensa en tus manos está porque Dios ya determinó. Amor. 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 Cuando te escuche cantar Cantar el canto de victoria Cantar el canto de victoria Cantar el canto de victoria 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 Cantar tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú díselo bien dame tu voz dame tu aliento toma mi tiempo es para ti dame el camino para seguir dame tus sueños tus anhelos tus pensamientos tus sentidos dame tu vida para vivir Señor y déjame ver lo que tú eres dame de tu gracia tu poder dame tu corazón Señor y déjame ver en tu interior para ser también por tu amor dame tu corazón dame tu corazón dame lo que necesito para ser como tú para ser como tú díselo bien fuerte dame tu voz dame tu aliento todo todo mi tiempo es para ti dame el camino que debo seguir dame tus sueños tus anhelos tus pensamientos tus sentidos tus sentidos dame tu corazón dame tu vida para vivir mi pueblo mi pueblo lleve todas lleve todas todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo y hoy surgen preguntas ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me miras? ¿por qué no me abrazas? la hipocresía la hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas te haces yo muy fuerte en tus razonamientos has cambiado mi gloria por tus sentimientos a veces por las noches vengo y te despierto pero ya no te importa hablarme un momento te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas sin la televisión las modas o la fama has perdido la santidad que en ti brillaba sabes más de novelas que de mi palabra me anhelo susarte que muestres mi gloria llenarte de unción que rebose tu copa que cambies el mundo cada vez que hables pues el tiempo se agota se agota recuerda cuando no estabas en mis brazos llorabas como un niño hambre y tu descanso en cámara lenta tú y yo nos juntamos las lágrimas caían bailando en un charco y yo te di una nueva vida te abrí nuevas puertas llené tu corazón borrando la tristeza mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas que te vas al mundo no importa que suceda no puedes negar siempre estuve contigo ojalá que si vuelves yo no me haya ido entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti regresa a mí a mí 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 regresa a mí regresa a mí a mí regresa 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 a mí ¡Aplausos! ¡Vamos, levanta tus manos! Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenas la nación con tu presencia Y has descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Recibe toda la gloria 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 ¡Aplausos! 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 que se apresenta el amor. Cada día, Señor, a tu lado quiero estar, a sus vicendas, mi amor, tu donar, el sufrir me invitás a vivir en conmigo, siendo rey de la cruz, no haces ser sin cual lecho. Tu sufrir me está, tu sufrir me atras, tu no hagas la vida. Tu no serás cansada, tu no serás cansada, más de lo que pienso, siempre estás. Cuidas en mí, cuidas en mí, yo sé que me amas, me extrañes a tu amor. Dios nos dio hace tiempo y de repente decimos, pero ¿cuándo es que va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? Yo quiero decirte que Dios es fiel y pues en poco tiempo podrás decir, hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo. Así es que espera con paciencia porque Él va a llegar y va a cumplir. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo en la espera, oh, en la espera, para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito confirmándote que todavía es olvidada mi fe mi fe me dejó solo un poco para verte llegar no puedo y pensar que tu tiempo perfecto perfecto mi alma desesperada no termina fe dígalo mas ahora entiendo lo necesario del trayecto un nuevo día que estoy viviendo caminando en el destino que creaste en manantiales de bendiciones si 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 disfrutando las promesas que me diste hoy tengo fuerzas voy adelante de tu mano no hay tormenta que me expande ya no hay más dudas se fue el mejor tengo paz aquí estás porque eres fiel eres fiel eres fiel no hay nadie como tu Señor tú tú eres fiel si Señor exaltamos tu fidelidad en esta noche y descansamos en ti oh Dios abrigado 1 2 3 3 5 3 5 5 6 4 5 6 6 6 7 6 6 Un pueblo hundido pide amor, tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, que aunque deseamos esta revolución El cielo se va a cantar, mil contados En el incierto protegidos, tu vida sobramos Santa, rey de salvación, sana Dios Santísimo Oh, Santa, es Cristo, es Cristo, es Rey Santa, rey de salvación, sana Dios Santísimo Oh, Santa, es Cristo, es Cristo, es Rey Levantamos un clamor, con sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Un pueblo hundido pide amor, tu libertad y salvación Ármanos con tu valor, que deseamos esta revolución Y el cielo se va a cantar, mil contados En el incierto protegidos, tu vida sobramos Santa, rey de salvación, sana Dios Santísimo Santa, rey de salvación, sana Dios Santísimo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yo creo que eso es todo por esta noche pero no sé, he sentido desde hace rato cantar una canción que no estaba en el programa porque me habían dicho que tenía 40 minutos eso me dijo mi equipo y después aquí me dicen los líderes, pues tienes una hora y yo, ok solo me preparé para 40 pero he sentido cantar una canción hace unos minutos y si quieres se sienta o como quiera ni tontos ni perezosos claro que nos sentamos pero si se la saben me acompañan, ¿sí? no si en dolor no hay ganador todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar de qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final qué más habrá si lo sé a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel pero Dios no te dejará permanecer allá más tiempo del que tú no puedas soportar no quieres pasar dificultad pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferras sin dudar y a la meta con firmeza avanzar si lo sé a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá y mira el dolor en esos tiempos puede ser tan duro y tan cruel pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que no nos dejará podermos soportar soportar ¡Chévere! ¿Tenemos ese... ¿Secuencias? ¿Tenemos? ¡Sí! ¡Chévere! Entonces ahora sí, póngase de pie Yo creo que esa canción, no sé para quién era, pero era para alguien ¿Me llevan a esta silla de acá, por favor? ¿Cómo he de expresar? Lo que Dios por mí ha hecho Que sin merecer Vio su sangre carmesí Y las voces De un millón de ángeles Expresarán Mi gratitud Todo lo que soy Y lo que espero ser Lo debo todo Todo a Él Adiós A la gloria Adiós A la gloria Adiós A la gloria Por lo que Él Por lo que Él hizo Por mí Con su sangre Él me ha comprado Su poder Su poder Su poder Su poder Me ha levantado Me ha levantado Me ha levantado A Dios A la gloria A la gloria Por lo que Él Hizo Hizo Por mí Quiero vivir Quiero vivir Para Dios Quiero agradarle Solo a Él Su poder Su poder Si acaso Acabo Alguna plama La llevaré A la cima Del calvario Y con su sangre Él me ha comprado Su poder Su poder Su poder Me ha levantado Me ha levantado Me ha levantado A Dios A la gloria A la gloria Por lo que Él Hizo Por mí A la gloria Por lo que Él ¡Muha de la gloria! ¡Gracias a Él! ¡Gracias a Él! ¡Gracias a mí, Jesús! ¡Yo te adoro! ¡Yo te adoro! A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Por un calizo, por mí, y con su sangre, Él me ha comprado, con su poder, me ha levantado. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que Él hizo por mí. Por lo que Él hizo por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que Él hizo por mí. Alguien levante sus manos, alguien levante su voz, y dale, dale gloria a mi Jesús. Amigo Jesús.